de la ruta nacional hacia la Lamentablemente tenemos que informar que una mujer de aproximadamente 28 años ya se ha en el asfalto debido a que fue atropellada según el primer informe preliminar que tienen los socorristas, bomberos municipales, departamentales de Totonicapán, acudieron a prestarles los primeros auxilios, pero constataron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales, ya que presentaba politraumatismo. Este hecho pues ha provocado larga fila de vehículos ya que se encuentra habilitado solo un carril de ida, esto es para todos los transportistas que se dirigen a la cabecera departamental de Totonicapán. Tomar vía alterna ya que en breves minutos se harán presentes las autoridades, los peritos del Ministerio Público y cerrarán completamente el acceso hacia esta ruta, así que por favor tomar vías alternas. Bueno, pues conducirse con precaución sobre esta ruta, hablamos del kilómetro 196 en el lugar más conocido como La Planta. Recordemos que en el sector pues se han protagonizado ya varios accidentes en estas últimas semanas, lastimosamente el día de hoy pues tenemos que lamentar la pérdida, el fallecimiento de una persona de aspecto femenino que comentábamos que es de aproximadamente 28 años, no ha sido identificada, viste un pan de color azul y un corte típico de color azul. Así que este es el informe que les tenemos para eliminar sobre este lamentable hecho de tránsito. Leopoldo, vaya si no es lamentable, reportamos el fallecimiento de una mujer de 28 años aproximadamente tras este incidente que se origina en una ruta que conduce hacia Totonicapán. Con esta lamentable noticia finalizamos con esta hora informativa, los dejo en compañía de Sandy Monroy. Feliz noche, hasta pronto.